Hola compañeros, ¿cómo estáis? He creado este videotutorial porque hay mucha gente que me comenta que no sabe dibujar, que le gustaría aprender o incluso como yo, que tengo hijos y me gustaría enseñarles. Así que he pensado, voy a crear un videotutorial para que aprendáis a dibujar. Os voy a explicar en 6 pasos cómo conseguir aprender a dibujar. Yo, como os he comentado antes, lo estoy poniendo en práctica con mis hijos y los resultados son espectaculares. El primer paso, ¿cuál creéis que es? La motivación es de vital importancia que consigáis que vuestros hijos dejen de hacer según qué cosas o vosotros mismos para poneros a dibujar. Os voy a poner un caso concreto, a ver qué os parece. Ya, aquí está el problema. ¿Qué hacemos ahora? ¿Alguien me puede decir alguna solución? Esta. Es broma. Con esa solución es cierto que conseguiríamos que dibujara y dejara en la consola, pero realmente dibujarían con pasión, disfrutarían del proceso o lo verían con la categoría de malo, de algo... Y aquí viene el truco. El truco estrella. Es decir, voy a conseguir que dejen las consolas y aparte vayan locos por coger un lado. Aquí lo ven. Ahora aquí. ¡Oh, no! Ya los tengo motivados. Ahora los niños van locos por empezar a dibujar. Pero yo les digo, mañana empezaremos las clases de dibujo. Y automáticamente los niños ya no quieren saber nada de Clash Royale ni tonterías. Yo he tenido la sangre fría de decirle, los colores y el blog no se toca hasta mañana. ¿Qué he conseguido con esto? Se han pegado toda la noche dándole vueltas a que tienen ganas de dibujar, empezar... Pensando, al día siguiente llegan del colegio y dándole vueltas. Quiero empezar las clases, quiero empezar las clases. No hay problema. Empezamos. Paso número 2. 2. Dibujar. Ahora viene lo bueno. ¿Y cómo les enseño a dibujar o cómo aprendo yo a dibujar si no tengo ni idea? Bien. Vamos a YouTube y buscamos algo que nos gustaría dibujar paso a paso. Por ejemplo, a mí me han dicho que querían dibujar Larare. Entonces escribimos como dibujar Larare paso a paso. Buscamos algún vídeo. Este mismo, uno que nos guste. Y vamos mirando. Vamos viendo el dibujo, lo paramos aquí, nos ponemos todos con libreta y lápiz y vamos copiando. Cuando tengamos este paso, seguimos. Pausa. Tenemos este trocito, la boca hecha, todos copian, paramos y seguimos. Y así, poquito a poco, hasta tener el dibujo acabado. Pausa, esta es como tu bebé, de lana. Siguiente paso. Memoria. Bueno, más de uno habrá pensado... Es una chorrada, ¿no? Eso es aprender a dibujar. Lo único que hacen es copiar. Cierto. Lo que pasa, que ahora es cuando viene el truco. El truco estrella. Se trata de cerrar ordenadores, esconder dibujos de Larare, todo lo que habéis hecho, y volver a dibujarla acordándote de los pasos que se han hecho. De este modo, el niño hace el esfuerzo de recordar y memorizar cómo se dibuja. Haciendo esto, el niño o tú guardas más información, lo memorizas mejor y serás capaz de volverlo a dibujar al cabo de un día, dos, tres o cuatro días. ¿Qué pasa con esto? Que si hacemos este ejercicio con regularidad, es decir, damos dos clases a la semana, el niño ya sabrá dibujar un león, un caballo, un paisaje, un Larare, un Goku... Y cuando se ponga a dibujar, con creatividad o de su psicopia, inventando, hará una mezcla, un fucurrí en todo el colorado. Y cuando se ponga a dibujar, no se ponga a dibujar, no se ponga a dibujar, no se ponga a dibujar. Siguiente paso. El truco de los 10 minutos. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, o algunos no, el peor enemigo del éxito es la pereza. Pero existe también un truco para convertirla. Se trata de... El día que digáis, hostia, qué palo, no me apetece dibujar hoy, hoy no tengo ganas, si no eres tú, es el niño... Siempre hay algunos... Se trata de autoengañarnos. Decirnos, hoy solo dibujaremos 10 minutos. Ya está. Nada más. Algo fácil. Algo sencillo. Entonces, sacamos todo. Empezamos. Con la excusa de que será algo rápido, de... Muy sencillito. Y a la que nos demos cuenta, resulta que ya han pasado esos 10 minutos. Llevamos 20. Ya hemos superado la barrera. Ahora ya no nos costará acabar la clase. Este truco es muy útil, tanto como para dibujar, como para estudiar, contestar los mails. Sobre todo autónomos, gente que trabaja desde casa. Es la bomba. Quinto paso. No negociable. ¿Qué significa esto? Quiere decir que nos vamos a plantear cuántos días podemos estudiar, hacer las clases de dibujo, han de ser realistas y se han de cumplir a rajatabla. Es decir, si llueve, si truena, si hay una boda, si es el cumpleaños de tu suegra, las clases se hacen. En mi caso, he puesto dos días a la semana y para ello he creado una hoja de Excel que le he colgado en la habitación donde ellos van tachando cada vez que hacen una clase. Se trata de añadir un plazo, por ejemplo, en el nuestro son dos meses y hay que conseguir, sí o sí, llegar a los dos meses haciendo una, dos, tres o cinco clases a la semana. Esto lo decidís vosotros. Lo que sí que es importante es que se cumpla. Si decís un día, un día. Y el último paso, el sexto paso, el premio. Es decir, todos, especialmente los niños, para que continúen la motivación, que no muera, necesitan una recompensa. Es decir, han conseguido su objetivo y ahora quieren algo a cambio. En este caso, yo les voy a comprar alguna cosa. Seguramente sean más colores o algo más de dibujo para que continúe, pero es indiferente. En el caso de que dibujéis para vosotros mismos, os podéis hacer autorregalos. Hacéis alguna cosita, cualquier regalito y volvéis a meter otra tabla objetivo. Otro mes, dos meses, tres meses, lo que vosotros veáis capaces de hacer o podéis aumentar los días o reducirlo o las horas. Esto es importante que sea realista. Este es un sistema donde no gana el que mejor dibuja, sino el que nunca abandona. Espero que os haya gustado. Si es así, agradezco que deis un like. También os podéis suscribir a mi canal. Incluso darle a la campanilla para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, en comentarios me iría bien que me dijerais qué os ha parecido, si queréis aprender cosas nuevas, si os sirve, si no os sirve. Y en definitiva, en qué os puedo ayudar. Así lo tendré como referencia para futuros vídeos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.